Fue un pueblo con mar, una noche, después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y me pongo un fumar Con una condición que me puse abierto con donde tus ojos se van No puedo conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer todo el rectorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron pasados Tu saliste a ver, yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo me espataba Dibujó mi corazón y mi mano le correspondió debajo de tu pata Caminito al hostal, confesado en la farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo, yo lo quería dormir sola ¡Ven, no! Y yo sin verlo, la ciencia y la sonde La dos y la una, las dos y las tres Y me escudo, tras noches, después se encontró la vida Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a ver lo que es En el verano, por favor, el otro horror que tarda en llegar al invierno Ya no puedo avanzar otra vez en el verano siguiente Me llevo aquí al final, pero cierto que puse un saludo para entre la gente Y no hay alguien de ti que me dijera, mi peña me va a dar atrás Cualquier cosa que quisiera pasar el destino, la broma, la cabra No había nadie detrás de la bala, de los problemas Y en el lugar de Cuba, encontré los sucursos del barco hispano más cercano Un memoria libre, a pedradas, contra los cristales Sé que todo soñé, no pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba En mi declaración alejé, que se llevaba tres copas Y en perfecta canción, en el cuarto de aquella vez de mí, ahora la ropa de Jesús Y nos siguieron las vienes y las do战, la estrella una y las dos y las tres Y en elさい d Ces violet, ella me dijo que me dio la luna Y nos siguieron las vienes y las do天, las dove, la una y las dos y las tres Y en el creamy Dens潟, ella me dijo que me dio la luna ¡Gracias!